Hoy en Draw My Life, la isla más peligrosa del mundo. Cerca de las costas brasileñas se encuentra la isla más peligrosa del mundo. En ella no viven tribus aisladas, ni mucho menos los peores criminales del mundo, sino criaturas letales que con solo una mordida pueden hacerte derretir tu piel al instante. ¿Serás lo suficientemente valiente como para explorarla? A unos 150 kilómetros de Sao Paulo está la isla de Queimada, mejor conocida como la isla de las cobras. Con un área de 48 hectáreas y una población de 2.000 víboras, cada paso que des en esta isla será una sorpresa, pues por cada metro cuadrado hay una serpiente esperándote. ¿Pero qué hace que esta isla sea tan letal? La razón es su habitante más famoso, la Botrops insularis, nombre científico para la serpiente de la isla queimada. Endémica de la zona, esta víbora puede medir hasta unos 120 metros y es parte de una de las familias de serpientes más venenosas del mundo. Su veneno es 5 veces más letal que cualquier otro bipérido continental. Esto se debe a que 10.000 años atrás, cuando la isla todavía era parte del continente, se produjo una subida del nivel del mar, provocando así su desprendimiento. Las serpientes que quedaron aisladas evolucionaron para poder trepar los árboles y cazar las aves que se posaban entre las ramas. Pero al morderlas, estas todavía podían escapar, por lo que su veneno se comenzó a desarrollar de forma más letal para poder hacerse fácilmente con sus presas. Para nuestra suerte, esta serpiente solo se encuentra allí. Pero por otra parte, desgraciadamente, la degradación de la isla y la caza furtiva de esta especie han contribuido a que se encuentre en un peligro crítico de extinción, pues cada una de estas codiciadas serpientes se vende entre los 10.000 y 30.000 dólares. Su veneno mortífero puede derretir la carne humana y causar necrosis de tejidos, insuficiencia renal y hemorragios cerebrales o intestinales. Ideal para causarle una muerte dolorosa a tu peor enemigo. Pero también tiene usos medicinales, pues las proteínas que lo componen se usan para medicamentos de hipertensión y enfermedades coronarias. Así que tampoco es del todo malo, ¿no? Si ante todas estas banderas rojas todavía tienes deseo de explorar, tengo que decirte que conseguir un permiso para ir a Isla Queimada es muy difícil, ya que solo está abierta para exploradores con motivos científicos, aunque una vez al año un grupo de militares brasileños subió a la isla a darle mantenimiento a su faro. Bueno, y hasta aquí el drama live de la isla más peligrosa del mundo. ¿La conocías? Déjanos en los comentarios si te animas a explorarla. Dale like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás y hasta el próximo vídeo.